El auto de estos policías fue arrasado por un tren, mientras la sospechosa esperaba pacientemente sobre las vías. Estaban en medio de un peligroso operativo. En la camioneta a la que apuntaban, había una mujer que podía estar armada. Y por eso, tomaron todos los resguardos. La mujer parecía no entender lo que sucedía. Quería su celular por sobre todas las cosas. Pero los policías sabían que aún existía peligro en la camioneta, por lo que decidieron aislarla y seguir investigando. La camioneta a la camioneta a la camioneta. La camioneta a la camioneta a la camioneta a la camioneta. Pero cuando revisaban el auto de la sospechosa, ocurrió lo peor. Los policías estaban desesperados. y corrieron al auto para ver el estado de la mujer, pero el panorama no era bueno. La camioneta estaba prácticamente destruida, pero aún se mantenían alerta por el arma que podía haber en el vehículo. María Ríos González finalmente terminó con graves lesiones. Y es que el impacto del tren fue tal que al llegar la ambulancia, confirmaron de inmediato que tenía varias costillas rotas y también una peligrosa fractura del esternón. El accidente generó bastante revuelo en la ciudad, pero particularmente entre los expertos en materias relacionadas, a los operativos policiales y todo lo que se debe tener presente al momento de llevar a cabo estas acciones. Desde nuestro entrenamiento de educación de vehículos, recibimos esa información. Sabes, que las carreteras de vehículos son potencialmente peligrosas. Quiero decir, que te quedas fuera de ellos por una razón. El entrenamiento es que estás planeando lo peor y esperándote lo mejor. Y a veces eso juega un rol en donde tu atención, es enfocada en causar una perdida en una situación general. Pero claro, ese es un cuidado que debe tener toda persona que conduzca. Sin embargo, a nivel policial, se cometieron una serie de errores relacionados al cuidado que se debe tener cuando se detiene a un sospechoso. No se puede fathom por qué se leía su vehículo en el tránsito con el sujeto dentro. La situación realmente impactó a toda la comunidad. Y es que claro, lo que partió como un peligroso operativo, terminó con un terrible accidente que se podría haber evitado. ¡Viva el carro! ¡Stay back! ¡Dispuesto a 346, patrol car was just hit by a train. ¡Dispuesto a 346, status, medical emergent. ¡Plusos en el vehículo se les da una vez más en el tren! ¡Dispuesto a 356, ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.